La Comunicación 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 para indicar que cada vez habla un personaje. ¿Utilizamos qué cosa? Nuestra raya, esta rayita que vemos aquí. Nuestro diálogo es un intercambio recíproco también de información entre un emisor y un receptor. A través de un medio oral u o escrito, de forma ordenada. La palabra diálogo proviene del latín dialogus, que significa día, a través, y logos, palabra. Literalmente significa a través de la palabra. Por ejemplo, tenemos acá. Le llaman por teléfono a Paula y le dice, Hola Paula, soy Martina. ¿Sabes que ha salido el nuevo cómic? ¡Claro! le dice su amiga. ¿Vienes a mi casa y lo leemos? Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? También hay un diálogo, ¿verdad? Hay un diálogo a través de qué? A través de... Del medio de comunicación que es el celular, ¿verdad? El celular para poder... ¿Qué cosa? Para poder leer el nuevo cómic que ha salido, que para ellas es muy importante. ¿Sí? Vamos a tener también, ¿qué cosa? Tipos de diálogos. Diálogos. Como los diálogos orales y los diálogos escritos. Nuestros diálogos orales se van a realizar mediante el uso de la voz, así como ahorita estoy yo conversando con ustedes. Y ocurren al instante. Por ejemplo, con una conversación, o una entrevista, o una exposición, etc. A diferencia de los diálogos escritos que se realizan mediante la escritura y permanecen durante más tiempo. Pues pueden leerse una y otra vez. Pueden ser las narraciones, obras de teatro. Dentro de nuestro diálogo vamos a observar el siguiente cuadro. Tenemos al oral y al escrito. Dentro de nuestro diálogo oral vamos a encontrar que tenemos dos tipos, como el espontáneo y el planificado. El diálogo oral espontáneo quiere decir que son las intervenciones que suceden sin un orden determinado. Como por ejemplo la conversación con tu mejor amigo, con tu familia, ¿verdad? Luego vamos a tener al diálogo planificado, donde sí vas a tener un tema específico, ¿sí? Un tema específico del cual vas a dialogar, ¿no? Por ejemplo, en un debate, en un coloquio o en una entrevista. Vamos a tener diálogo, ¿qué cosa? Escrito de manera teatral y de manera narrativa. De manera teatral, ¿qué quiere decir? Que no interviene el narrador y se introduce con el nombre de cada personaje. Y en el narrativo interviene el narrador, ¿sí? Vamos a ver algunas características sobre nuestro diálogo oral y diálogo escrito. Dentro de nuestro diálogo oral, vamos a encontrar a las personas que hablan, se llaman interlocutores. Es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, la entonación, la actitud. El diálogo oral es espontáneo. Se utilizan frases cortas, simples. Suele tener errores y frases sin terminar muchas veces. Este diálogo oral es también un diálogo espontáneo, acuérdate. Se lleva a cabo sin la necesidad de planearlo con anterioridad. No necesariamente hay un tema específico. Se pueden mezclar varios temas. Simplemente surge en el momento, es espontáneo. En cambio, en el diálogo escrito, vamos a utilizar mucho en el cuento, la novela, para dar vivacidad y autenticidad al relato. Es la forma de escribir del teatro. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral, obviamente. Y tiene menos errores que el oral, porque da tiempo a pensar y corregir. Un diálogo preparado, ¿no? Se realiza una planeación previa. Se conocen los temas, su objetivo y el lugar donde se desarrollará. Según su forma y su intención, recibe diversos nombres, como entrevista estructurada, un debate, un coloquio, una conferencia. Vamos a tener las formas del diálogo de estilo directo y de estilo indirecto. En el estilo directo vamos a reproducir el mensaje tal y como lo hemos oído. Entrecomillado, ¿no? Entrecomillado, o sea, entre comillas. Y generalmente después de dos puntos. Por ejemplo, el presidente afirmó, todas las personas tienen derecho a una vivienda. El candidato señaló, pactaré con todos los grupos parlamentarios. El entrenador dijo, no sabemos qué nos pasa, ni por qué perdemos todos los partidos. Es una manera más directa de diálogo. Se reproduce tal como lo han oído. En cambio, el estilo indirecto, vas a reproducir el contenido de este mensaje con nuestras propias palabras. Sin necesidad de comillas. Pero sí vamos a introducir la conjunción qué. Es decir, es una explicación de narrador acerca de lo que ha leído. Sí, por ejemplo. El presidente afirmó que todas las personas tienen derecho a una vivienda. El candidato señaló que pactaré con todos los grupos parlamentarios. El entrenador dijo que no sabemos qué nos pasa, ni por qué perdemos todos los partidos. Vamos a hacer un resumen de todo nuestro tema del día de hoy. Nuestro diálogo. Su definición es siempre que es el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Estas personas o interlocutores hablan o hacen intervenciones respetando el turno de la palabra. El diálogo puede ser oral, escrito, espontáneo, planificado. En los diálogos orales, el lenguaje es informal y se acompaña de gestos y movimientos del cuerpo. Los escritos es el lenguaje que está organizado y preparado. El espontáneo, por ejemplo, la que se realiza en una conversación entre dos amigos. El planificado, donde se realiza en situaciones programadas y formales, como en un debate o entrevista. Y vamos a tener a las clases de diálogo, como es la conversación, la entrevista, el debate. En la conversación es un diálogo oral en que dos o más personas intercambian mensajes de forma espontánea. No está planificado, no está organizado. En la entrevista es un texto dialogado planificado, oral o escrito, frecuentemente en los medios de comunicación. Y el debate va a ser un diálogo oral planificado en el que se intercambian opiniones. Pueden ser de política, economía, etcétera, ¿no? El moderador controla el debate, si es que se organiza uno, ¿sí? Dentro de nuestros diálogos vamos a tener, ¿qué cosa? Cualidades muy importantes, claro está. Un buen diálogo debe reunir las siguientes condiciones, ¿no? Puede ser de manera natural, puede ser de manera significativa, ¿verdad? También puede ser progresiva, ¿sí? Puede ser dinámica y ágil, ¿verdad? O por ejemplo acá, ¿no? Dice, creo que la mujer de la historia es cruel y despiadada. ¿Cómo puedes decir eso? Yo creo que es una persona muy compasiva. Están teniendo un diálogo progresivo, ¿no? Donde las dos personas que están conversando, ¿no? Están hablando de un tema específico. Y aquí, que puede ser un diálogo súper rápido, súper ágil, súper dinámico, ¿no? Parar ni siquiera arrancado, ¿no? De una manera un poco más rápida y más dinámica. Cuando realizamos diálogos, chicos, también vamos a poder realizar entrevistas, que también es una de las clases de diálogos que podemos tener. ¿Y qué son estas entrevistas? La entrevista es un diálogo en el que una persona dirige preguntas a otra con el fin de conocer sobre esta persona, ¿verdad? A través de sus respuestas, sus gustos, sus ideas, sentimientos, etcétera. ¿Sí? La estructura de nuestra entrevista va a tener tres partes fundamentales, ¿no? Cuando la entrevista se recoge por escrito, se suele añadir una entradilla y un cierre, quedando la siguiente estructura. Entradilla, cuerpo y cierre. En la estructura de esta entrevista, en la entradilla vamos a tener la presentación breve del entrevistado, ¿no? Un anuncio de los temas que se van a tratar. En el cuerpo van a ir las series de preguntas y respuestas que se le van a hacer al entrevistado. Y en el cierre va a ser el resumen de las opiniones del entrevistado y comentario personal del entrevistador, de la persona que va a entrevistar. Por eso, para realizar una entrevista, debemos tener en cuenta estos tres puntos importantes para poder realizarlo. Recuerda que vamos a hacer nosotros una entrevista de la persona que más queremos o de la persona que más afinidad tengas para poder realizar ciertas preguntas y así organizar un diálogo un poco más estructural. Ver lo importante que es, qué cosa, nuestros diálogos, ¿verdad? Es muy importante y puede ser de manera, qué cosa, oral o de manera escrita, ¿verdad? Porque dentro de nuestros diálogos orales encontramos de manera espontánea o también de manera planificada, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro diálogo de manera espontánea, cuando tenemos alguna conversación con nuestro amigo, con nuestro familiar, con nuestros padres, ¿verdad? No tienen un orden, un patrón en el cual tengan que seguir, ¿verdad? En cambio, algo ya planificado como, por ejemplo, un debate o, por ejemplo, una conferencia, ese diálogo ya es, qué cosa, ya es estructurado, ya es planificado y sigue ciertas partes, ¿verdad? Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Claro que sí. Como también tenemos aquí, de modo nuestro, uno de los diálogos también que se utiliza bastante, ¿verdad? Es también, qué cosa, los diálogos dentro de dónde, del teatro, ¿verdad? Nuestros cuentos que encontramos también, ¿verdad? De diversos temas, también encontramos aquí a nuestro diálogo. Bien, chicos, espero que te haya gustado el tema del día de hoy. No te olvides, en este tiempo que estamos aprendiendo en casa, repasar en casita, repasar y compartir estos temas con nuestra familia, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a poder, ¿qué cosa? Poder trabajar de una mejor manera. No te olvides lavarte las manos, prestar mucha atención a tus padres, utilizar mascarillas, si es que por AOV o alguna emergencia necesitas salir. No te olvides llevar tu alcohol y gel, ¿verdad? Tu mascarilla y no te olvides también, algo muy importante, alimentarte bien, consumir bastante agua. Y, ¿qué más? Escuchar a nuestros padres, que son los que nos ayudan a poder estar muy sanos y muy fuertes, ¿sí? Muy bien, chicos, toma tu like por haberme prestado atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!